¿Por qué no perseguimos a nadie por razones políticas? No es mi fuerte la venganza. Si hay algún asunto judicial, pues tiene que ver con la fiscalía. Y es cosa de aclararlo. El que nada debe, nada teme. Por eso no debe de preocuparse. Si no tiene nada ilegal, si él es un agente honesta, ¿qué se puede preocupar? Bueno, aquí hay dos cosas. Una es la acusación judicial, y esa se atiende. Y la otra es la conciencia de cada quien. Lo más importante es la tranquilidad de conciencia. Entonces, si él tiene tranquila su conciencia, pues lo demás es lo de menos. Soldados del presidente. Así eran las cosas antes. Pero de repente hay una rebelión y empiezan hasta a insultar al presidente. Los que antes actuaban con servilismo se sienten con la arrogancia de actuar con libertad. insultan al presidente como Aguilar Camín o Krause que me apoda Mesías Tropical. Lo repito aquí en mi tierra, en mi agua, porque tengo en el fondo esas ceibas. Miren qué belleza. La ceiba es un árbol sagrado para los mayas. Significaba la fertilidad del suelo y el sostén del cielo. Bellísimo. Este lugar. Entonces, lo de Loret es parte de esto que estoy planteando y lo de Leopoldo Gómez a lo mejor es porque se fusionó Televisa con Univisión y leí que Leopoldo Gómez va a ser el jefe de noticias de las dos empresas. Si se quisiera ayudar a Cuba lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado. eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. No se puede crear un ser como aislar a todo un pueblo por razones políticas y por cualquier razón nadie puede nadie tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a los pueblos. Vamos a esperar cómo se siguen presentando las cosas le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard que esté pendiente que si es necesario si lo solicita el gobierno de Cuba que se busque una relación que se establezca una comunicación un puente para ayudar al pueblo de Cuba. Hay que avisarle de que no ganaron ellos y que ahora está garantizado el presupuesto para estos programas porque si ellos hubiesen ganado ay nanita hubiesen cancelado estas reformas pero como el pueblo es sabio y tiene un instinto certero votó por continuar con estos programas de bienestar para el pueblo eso es lo esencial ahora que va a haber una contra mañanera miren cuando fui jefe de gobierno también se informaba así como ahora nada más que no estemos pensando que la opinión pública es la única que existe en la idea de que los medios de información convencional la van formando no 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 ahora es lo que se transmite de boca en boca es el corre la voz es la información que se obtiene en familia desde la información directa que se obtiene en las rancherías en los ejidos en las comunidades en los pueblos en las colonias en los barrios en las unidades habitacionales es la opinión en el metro en el camión es la opinión en la plaza pública es la opinión en las redes sociales es una comunicación que no había antes como ahora mayor entonces va a ser la gente la que va a irse formando pues la idea de que es lo que más conviene al país entonces todos los que quieran participar mujeres y hombres están en su derecho y ya dejar en el pasado esas prácticas del tapadismo de la designación del dedo el dedo este o aquellas frases célebres legendarias de que el que se mueve no sale consideramos que no debe haber bloqueo es muy interesante porque en Naciones Unidas cuando se trata este asunto la inmensa mayoría de los países representados vota en contra del bloqueo pero una mayoría de muy significativa entonces son muy pocos los que votan en contra y como este a favor del bloqueo y como son votos que no sólo cuentan sino pesan se convierten en vetos y por eso no procede el que la mayoría esté a favor de que se quite el bloqueo yo considero que quienes se oponen a que se quite el bloqueo deberían de reflexionar sobre eso porque no se debe aislar a nadie no se debe cercar a nadie tiene que haber libertad plena maricones no se debe no se debe no se debe Pero hay uno donde le hacen una entrevista a él, además es, ¿mande? ¿Sí? Las dos cosas. México están saliendo a agredirnos y a golpearnos. El guardia negro que estaba ahí me empujó en territorio mexicano. Ahí estamos. Y es derechos humanos. Presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Pero no sabe lo que dice, porque es una formación y no es él solamente. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de la necesidad de un cambio de mentalidad. Y ya en personas mayores ya es muy difícil que se den los cambios. Lo único que se logra es que se queden callados, pero la mentalidad está ahí. Nada más por cuestiones de hipocresía. No lo externan, pero a la primera les brota, les sale. Y además, algo que es fundamental, el que todos ayudemos a informar a los jóvenes. Los jóvenes, porque están muy indefensos. Ahora, con el encierro por la pandemia, estuvieron muy expuestos a contenidos tóxicos. Y es la formación de las nuevas generaciones. Y tenemos que plantearnos entre todos el qué hacer. Porque sin duda, hay toda una campaña tendenciosa de enajenar a la juventud. Siempre ha habido en la historia, se acuerdan ustedes, en nuestra generación, como los contratos que firmaron para los gasoductos, donde había que estar pagando tarifas elevadísimas y al final los gasoductos se quedaban como propiedad de las empresas. ¿Por qué hicieron lo de los gasoductos? Por corrupción. Porque compraron gas de manera exagerada. Tenemos que hacernos cargo de contratos que significan el doble del gas que necesita México y que se tiene que pagar, aunque no lo usemos. Pero ¿por qué hicieron estos gasoductos? Porque supuestamente iban a construir 12 plantas termoeléctricas que iban a requerir ese gas. Pues no construyeron las 12 plantas termoeléctricas, pero sí entregaron los contratos para el gas por influyentismo. Entonces, logramos un acuerdo con una disminución no del todo favorable, sino no tuvimos más que llegar a este acuerdo porque si nos íbamos a los tribunales no salía peor, por lo que le acabo de mencionar. A un contratista le pedían te recibo, tienes audiencia, pero es un millón. Díjense qué degradación. Bueno, pero me acuerdo que estábamos llegando al gobierno y se acerca alguien y dice nada más vengo, compré el boleto nada más porque quería platicar con usted. Ahí, fíjense en el avión. Y también que sepan, yo voy en el avión y voy trabajando. Ahora que ya terminé el borrador del nuevo libro, en mis últimos vuelos, ahí voy corrigiendo. O sea, que no es que voy en el avión tranquilo leyendo la revista que ponen ahí, que son buenas las revistas, de los aviones. Pero entonces me acuerdo, es que yo quiero que me nombre delegado del Issste. Para eso quería la entrevista. No, primo hermano, le digo así, ya ni van a existir las delegaciones. Pero ¿qué pasaba? Esto para los jóvenes. Si a un político le iba mal, no ganaba en una elección, de delegado del Issste a un Estado. Un desafío es una responsabilidad, es una convicción. que si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. es un desafío que se ha hecho. Además, es un desafío hasta político, porque nuestros adversarios se frotan las manos. Además, porque estamos llevando a cabo una estrategia distinta. porque ellos, porque son conservadores autoritarios, son partidarios de la mano dura, de las medidas coercitivas, de cárceles, leyes más severas. ¿Te acuerdan cómo era antes? Pues se ponían frente a las cámaras a decir no me va a temblar la mano que encontramos más arruinada. y es decir mucho, porque los otros sistemas estaban también muy mal. Pero de todos, el peor era el Issste. ya lo habían privatizado por completo, todo su rogado. Te vas a hacer un análisis y ya le habían entregado el contrato para hacer los análisis a un laboratorio de alguien vinculado al Issste. Y bueno, es como para dejarlo de tarea a los jóvenes. porque lo que interesa es que no vayan a pensar los jóvenes que esto acaba de nacer. No, esto viene de lejos y se tiene que conocer hasta cuando llego al gobierno porque al final de cuentas eso es lo más importante de todo, el cambio de mentalidad. Y cuando menos que nos demos cuenta, hay gente que piensa de que robar es lo más natural, el que no roba es un tonto. Tiene eso, aprovecha, ahora que tienes oportunidad, no seas tonto. Es una mentalidad afortunadamente no pudo destruir toda la reserva de valores culturales que hay en nuestro pueblo, la honestidad que hay en nuestro pueblo. pero sí creció mucho esa nube negra durante el periodo neoliberal, mucho, mucho. Por eso también debe desaparecer el fuero en general. Son iniciativas que he enviado al Congreso y las han rechazado porque se requieren dos terceras partes, se requiere tener mayoría calificada. Solo aceptaron en mi caso para presidente. Ya el presidente no tiene fuero, ya puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano, sin embargo, estoy enviando, o mejor dicho, ya está ya en el Poder Legislativo, la ley reglamentaria, porque si no, aunque esté en la Constitución, si no hay ley reglamentaria, no aplica. Y estoy pidiendo respetuosamente a los legisladores que ya aprueben la ley para que el presidente pueda ser juzgado igual que cualquier ciudadano por cualquier delito. Se acaban los fueros en el caso del presidente. Ah, pero habíamos planteado para todos, porque de esa manera se acaban con los privilegios, con los fueros. Entonces, vamos a seguir con este asunto que es muy interesante, pero bienvenido y también todo el apoyo, toda la protección, todo lo que ustedes necesiten para seguir haciendo su trabajo de investigación con absoluta libertad. Gracias. Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo. y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. no, es posible. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido, hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente. Eso es lo que yo puedo opinar y pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que corresponde a el Fuerro Federal. Porque sin duda cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, cuando no hay una frontera entre delincuencia de autoridad, no se avanza. Fuerro R Fuerro